mis bendecidos hermanos compañeros de milicia a los fieles del señor saludos en el mejor día de nuestro rey merquisedec por instrucciones de nuestro padre quería compartir con ustedes algo bien lindo sé que esto les va a traer mucho consuelo a las 12 de la noche entrando el viernes 15 de noviembre papi yo le cantábamos feliz cumpleaños a devon que cumplió 17 años después de eso nos acostamos y como de costumbre papi y yo hablábamos un ratico y de tú sabes nos despedíamos para dormir esa fue la última vez que lo vi despierto papi entró en un sueño bien profundo y no despertó más los médicos no pudieron dar un diagnóstico de lo que pasó no pudieron ni operarlo porque fue algo instantáneo y permanente no había regreso o sea que nuestro padre se fue a luz inaccesible esa misma noche en un abrir y cerrar de ojos uno de los médicos me decía que cuando a él le tocaba partir él quisiera que fuera así porque papi no sufrió papi no sintió nada se fue dormidito y para los medios y para las personas que asumen lo que a él le pasó no fue por cirosis hepática ni por cáncer etcétera los médicos deben y yo somos testigos de eso le doy gracias a nuestro padre que él ya tenía preparado regresar a luz inaccesible de esa manera para que deben y yo lo pudiéramos soportar estoy eternamente agradecida por el enorme privilegio de poder estar tan cerca de él y de poder cuidar de ese velo tan manso y tan humilde nuestro rey melquisedec es hermoso y vimos su hermosura a través de su velo jose luis de jesú miranda nosotros hablamos todos los días y él quiere que ustedes su amada también le sigan hablando como antes sólo que ahora le llamamos melquisedec que nombre más hermoso mis hermanos estamos orgullosas de ustedes los que comieron el pan de vida su carne porque pronto él nos dará a cada uno de nosotros nuestra alabanza y nuestro galardón tenemos el amor y la paciencia para esperarlo y de la misma manera que él la tuvo cuando se desgastó para llegar a nosotros nos exhortamos en amor los unos a los otros cada día hasta que regrese nuestro dios en su cuerpo transformado para transformar el nuestro reciban sin límites por todo su amor para papá y para mí y deben y también recibe sin límites y gracias melquisedec por los velos jesús de nazaret y jose luis de jesú miranda te amamos eternamente padre nos vemos pronto en armagedón todos vamos a estar con nuestro rey melquisedec abba padre sus hermanas y compañeras de milicia lisbeth y deben acompañadas de nuestro rey melquisedec